¿Qué es mi proceso de adaptación en la UNG? Mi proceso de adaptación acá en la UNG al inicio no fue tan fácil por lo que yo siempre venía pensando mismos cambios o mismas expectativas de que yo seguía lo mismo y de que no merecía mejorar con el pasar del tiempo, con ayuda de los psicosociales, del doctor Enson, del bienestar de todos los que me atendieron y me ayudaron fui conociendo capacidades y mejorando mi manera de pensar y ya no me cuenta la persona que en estos momentos soy gracias a todo lo que me ayudó mis psicosociales y todo como el proceso de sanación que he tenido llegué a una práctica restaurativa con mi madre la cual me ayudó a cerrar y a sanar un vínculo que en estos momentos está muy unido estudié, me gradué, me gradué, bachillé gracias a esta institución pude hacer cursos en CUEPA virtualmente, estudié música hice muchas actividades las cuales me ayudaron con mi proyecto de vida también me encuentro en estos momentos pues egresada en la institución hace mes y medio salí de reglas de conducta gracias a mi comportamiento y el apoyo de toda la institución estoy con mi madre estoy estudiando una técnica de primera infancia en la cual ya había en el segundo trimestre y estoy haciendo unas prácticas en un CDI lo cual me ha ido muy bien, muy excelente he tenido el cariño y el afecto de mis niños y también he podido darme a conocer y dar a conocer todo lo que he aprendido mi progreso ha sido muy bueno mi proyecto de vida ha estado muy estable y la verdad yo también me he sentido muy cómoda por como me encuentro y la tranquilidad que tengo de saber que no me estoy escondiendo de nadie ni que estoy en las cosas escondidas y no soy quien soy en estos momentos y me alegra eso super feliz de ser partícipe de un cortometraje en el cual soy la protagonista sobre mi vida lo cual me ayudó también a progresarle a darle a conocer mi historia había mucha gente y a muchos niños que también en alguna época estuvieron como yo para que se den cuenta que uno se puede cambiar cuando uno se lo propone agradecida por todo el apoyo del bienestar de la DGA R de Don Einson de Nitson de los psicosociales de la ONG del bienestar de la doctora Yalile y de todos los que estuvieron pendientes de mi proceso muchas gracias Génesis Génesis